que onda gente sean bienvenidos a otro capítulo de ano para el canal vamos a continuar por el capítulo 3 bueno estuve jugando un poco y cometí un grave error acepté una misión en la que me destruyeron mi barquito el único barco que tengo y que era mi medio para pues para poder obtener dinero pues para hacer favores o algo porque la economía está yendo bastante mal y tuve que cargar esta vez a este mismo punto porque me destruyeron el barco y prácticamente mi ciudad se fue al caos ya no pude enderezar la economía ya no me gustaba por donde estaba yendo y fue un error porque sinceramente no sabía que había tantos barcos piratas en esa zona y para evitarme eso voy a tener que cargar la partida y continuar desde este punto y nuestro objetivo principal va a ser sobre todo mejorar la economía bueno vamos a continuar es que sin este barco creo que no somos nada pero nada ok vamos a tener que ir a explorar un poco sinceramente y no meternos en esta zona donde está esta vieja donde está a ver esta mujer que me partió el queso pero chingón o sea no me dio ni tiempo tiene demasiada gente ahí de hecho tiene hasta acorazados y la chingada ahí por sus islas no está segura que fuera posible qué cosa de qué hablas de qué hablas tu mujer y aquí que no puedo hacer nada bueno quiero explorar barquito vente para acá mientras vamos a intentar que esto no se va a ver sigue yendo al carajo falta lana puta no le quisiera ni mover wey pero puta así como está el balance de la economía no sé si puedo darme ese lujo isla deshabitada es que no tengo economía para sostener ni mi isla no le voy a mover así la voy a dejar la isla así que ah podríamos hacer esto cierto pero que espere este cabrón que espere tantito quiero ver qué hay por acá porque a ver si me encuentro algún tesoro escondido o algo esto no sirve ni como paraísla no se puede ni habitar quiero explorar toda esta zona porque la verdad no sé ni qué hay aquí detrás vamos a explorar un poquito se ha descubierto una nueva isla a dónde ah ok y aquí qué pues por lo visto se le puede meter papas y trigo por nada del mundo tengo que perder este barco si no ya no voy a tener ni para enmendar mi economía ni nada porque es mi único medio por el cual puedo obtener dinero ahorita bueno no 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 a ver quédate ahí barquito vamos a eso rato lo estaba checando y puedo parar algunas producciones para que a ver cómo está esta mujer trabajando ay pobrecita bajan la producción de papas y cierto lo habíamos dejado normal bueno no vas a descansar una estilera que más tengo dobles en casi todo así que vamos bueno en esta no joder parece que algo subió el dinerito ahí eso es bueno ahí toca mi dinero suba 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 es que sobre todo de gastos de mantenimiento de los edificios es lo que me está comiendo el dinero como lady margaret haunt ha comprado que ok ok ya está Pues tiene cobre Creo que aquí ya no hay nada Ok, la inapetente ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No le digas que me están dando a mi barquito Joder, pero ponte aquí Es que cuando ponen esa música Por lo general algo malo está pasando Por lo general, pues No siempre, pero en general Voy a ponerme a investigar Porque no puedo hacer mucho Ah, sí, es incendio Un incendio se está armando Falta harina Falta trigo En serio está faltando Te digo ¿Puedo hacer la misión esa que Que me mandaba Morir este güey El Silar Chivar Blake? ¿Se llama, no? Pero Necesito ir más cuidados Porque yo envié mi barco Como si nada Y Se murió en el camino No creo que haya nada por acá No creo la verdad Pero No pierdo nada en Investigar Esta es la isla de la reina Si no mal recuerdo Uf, ya estoy bebiendo un montón de dinero Bueno Los voy a reactivar Porque hasta donde recuerdo Estoy vendiendo Todo la Bueno, no Aquí estoy comprando Y vendiendo Esto Ya me acordé Y es Bueno, no Hay que este Estoy gastando dinero En comprar eso Y así no me conviene Sobre todo mi economía Bueno, lo que más me está consumiendo ¿Quiénes son los edificios de producción? Instituciones Impuestos Periódicos Residentes Bueno, creo que voy a Tupir de gente Para que me paguen impuestos Porque Sinceramente No creo Llegar muy lejos Si no empiezo a cobrar impuestos A ver Residencia de granjeros Ah, ok No, 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 no Si no tengo dinero ¿Cómo quiero? Ay, voy a tener que ver En la necesidad Creo de De aceptarle la misión A ese cabrón Está muy peligrosa La verdad Pero Creo que va a valer la pena O puedo vender el barco Pero no No O sea Uf Podría salvar un poco Bueno Vamos a intentar esa misión A ver ¿Dónde está? Era por acá Era por acá la misión Dime Dime Tienes principio Si no estoy tratando Con Más escurio principal Ajá Y tú luego Si me das Una misión Que no esté tan Pasada de lanza Yo te la hago Carnal Si quieres suministros O algo Te los doy Sobre todo producción Tengo diplomacia Con este wey No Solicitudes Humilde pirata La humilde patata Ah, pues Le voy a llevar patatas Que madre A ver Carnales ¿Cómo estamos? De patatas Si hay un chingo Me voy a vender patatas A este cabrón Como loco Solicitudes Carbón Este wey Necesita jabón Y patatas Sobres Dice Barcos en ruta No hay barcos en ruta Vamos a meter Al este Estaciones de ruta comercial Va a ser este wey Esperar bienes Eliminar cargamento Haz clic para comprar Haz clic para vender Ay cabrón Bueno, aceptar Y A ver Aceptar Como madre Le agrego Ah, tus rutas Tiene un gran problema ¿Y qué? ¿Cuál es el gran problema? De mercamento Si activa los bienes No se pueden descargar Se tira Por la borda Para cederle su espacio A otros bienes No Lo que quiero Es darle papas A este cabrón Pues Va a ir a una nueva estación No No puede llevar Este wey No Mierda A ver Vamos de nuevo Rutas de comercio Nueva ruta de comercio Dice Esta ruta No transporta nada Todos los barcos De esta ruta Están en pausa La ruta Se dirige A una sola isla Y no transporta Esta ruta Se dirige A una sola isla Y no transporta nada Se mueven ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí Sí ¿Qué quiere esta mujer? Espérame Luego hacemos La ruta comercial ¿Qué quiere esta mujer? A ver Recoge Ok Ah es que está en pausa Este cabrón Ay ¿Qué hice? No Espérame Espérame ¿Dónde está mi barquito? ¿Dónde está mi barquito? No 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 ¿Dónde está mi barco? No quiero que se muera Ok Tengo que Llevarle Esta ¿No? Ok Vamos a irlo cuidando Porque Estos cabrones De los piratas Son unos hijos de puta Y por lo visto Están bien enemistados Con toda la banda Aquí Ok Entrega Aquí Ay qué bueno Qué bueno Al fin Voy a tener algo de dinero Siempre que no se muera Mi barco En la ida Es difícil Dejarte De prejuicio ¿Qué pedo Tu relación? Ok Pero Sí Me dio Ay Al fin Hay dinero Ok Full impuestos Papá Impuestos A full Uno Dos A ver Uno Dos Tres Cuatro No Mierda No hagas eso Entonces veo que no tengo dinero Ok Mientras tengan suministro De todo Bueno jabón Les va a hacer falta Estos cabrones No les hace falta Ni jabón Así que voy a meter Un chingo De estas Una Dos Tres Al fin Hay algo de dinero Ay mierda No 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 Es que solo las de granjeros Solo me piden Así que Que me hace falta Tablones En serio Voy a empezar a meter Un chingo De gente Para cobrar impuesto A full Porque creo que va a ser Una de las pocas maneras Una Dos Sí Cabe bien Que voy a tener Para ganar dinero Bueno No vendan nada A ver Para meter Un huevo De granjeros Eso sí Una Ok Vamos a ir A esta misión No Ven para acá Barquito Para acá Hay que vaya Tranquilamente Ese cabrón Para allá A ver Vamos a meter Más casitas Vamos Denme más tabroncitos Vamos 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 Uy Al fin Vamos a poder Mejorar un poquito La economía O sea Esto no lo pude hacer En la pasada Porque ya me habían Destruido el barco Esta misma misión Ya me la había ofrecido Y nada más era De irle a recoger algo Y me dio Cuatro mil barotes Bueno ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sube esto? Pescado En serio Yo creo que vamos a meter Otra de pescadito Ok Espero que el suministro De pescado Este a full Una Dos Tres Cuatro Falta una hilera Pero no tengo tablones No Mierda Come acá Que pase esto Salvados Pero nos salvarás También de la injusticia Ok ¿A qué se refieren? Ah ok Por lo de Ledvar Este Pulero Lo que sea Con tal de joder Al Ledvar Ok Ok Como hay algo de dinero A ver quiero Si Espérate tú ¿No les da suministro El mercado suficiente? Si Si Déjense jaladas Por favor A ver Me voy a dedicar A hacer economía Así que No me molesten A ver ¿Dónde está mi barquito? ¿Dónde está mi barco? Dice Querido gobernador Blake Ward Te envío más De los conspiradores Del traidor suave Del delito De sentencias Pro siguientes Ernest Sterling Uso de lenguaje Uso de lenguaje obsceno 16 años de trabajo forzados Joder Very good heart Suplantación de identidad Transporte de antípodas No sé qué es eso Antípodas Antípodas No me suena Elias Noble Amenaza por carta Cadena perpetua Joder Honraece injurias Cadena perpetua Igual injuria El juez Yo he visto Bueno mi versión De que faltan La prueba ¿Cómo es? De que la falta De pruebas De la Que conspirara Con un traidor Constituía En sí misma Una prueba De que ocultaba Algo Con todo Su veredicto Podría haber sido Mucho peor Aunque no estoy Obligado a dar Detalles Creo que como juez Te pueden interesar Los datos De este caso Joder Pinche Es un cabrón Si está cabrón Pues está bien Podrido Está bien Podrido Uruguay Trajes Ok Voy a meter Otro por acá Sin restarle Mucho A este Wey A ver Sería Unos Tres Y aquí Espérame Tú En serio Dime que hasta acá Llegan los bomberos Sí A ver Almacén Aguanta Carnal Ahorita Joder Cuánto vale Esto Diez Tablones Bueno Júrense Pinche Tablones Ok Tablones Tabloncitos Este Ok Bueno No sé No sé yo Si Dice Lleva A los prisioneros Políticos De Herbal Ante Blake Se vengan Para acá Pueden Yo creo que Yo creo que vamos a cobrar Más impuestos Residentes Periódico Ok ¿Qué es? ¿Qué es lo que trae? ¿Eso realmente? Ok, mejor dejar a estas cuatro personas conmigo. Te diré que la deuda entre ustedes es bastante estable. ¡Excelente, papá! Eso fue nada de tu negocio. ¿Y qué derecho tiene el tribunal que no me meta con él? ¿Qué derecho? Ok, granjeros y trabajadores. Todos somos bastante movidos por vuestras actividades. Tu padre estaría orgulloso. Estoy muy contenta. La legitimidad no es una pregunta. Ok, vamos a empezar a subir algunos aquí. Mierda, faltan residentes. Es que no tienen estas cosas. ¡Ali! Ya he oído la tarra. Ves, los mastos están subiendo desde el estudio del padre. Espérame. Primero hay que mejorar un poco la economía, no manches. Voy a tener que meter otro porque veo que no más no. ¿Mejorar? ¿Cómo mejorar? Esto sí nunca lo usé. Ya no se puede mejorar. Vamos a ver. Ya. ¿En serio va a faltar más de esto? Necesitamos algo primero. Ok. Creo que... Aquí entra bien. ¿Cuántos son? Uno. Dos. Dos. A ver. Uno. Dos. Tres. Aquí. Tres. Vamos a intentar ocultar esto un poco. Güey, se me está yendo el albar otra vez a la chingada Trabajen un poquitín más rápido, por favor Necesitamos que esto mejore, influencia, 24, influencia, inversores Bueno, hay que ir a conseguir un poquito más de varo Dinero, ok, el de las patatas, cierto A ver, barco, vente para acá Quiero rutas comerciales con este güey Sobre todo patatas y jabón Bueno, jabón no tengo Dice eliminar cargamento Esperar bienes tu barco Solo puedes esperar completar a tu carga de tus puertos Pero por qué tiene que ser manual, no entiendo A ver, viejo mundo Es que no puedo asignarle nada para llevar, en serio Vamos para acá, güey No está en pausa Haz clic para medir los puertos comerciales No puede cargar nada este güey, pez Ok, vamos a ver Adivinamos, volvemos a empezar Crear ruta comercial Rutas de comercio Dice barcos en ruta No hay barcos en ruta Vamos a agregar el que tenemos Este, huecos de carga Sale Dice ranuras de carga Disponibles en barcos Estaciones de ruta comercial Bueno, aquí Disponible de barcos asignados ¿Por qué no me deja meterle nada a este barco? No será de carga A ver, si se lo llevo manualmente No puedo No podré Esa pregunta tengo ¿Puedo o no puedo darle manualmente? Manualmente Este El cargamento de patatas Uf, tiene cosas bastante interesantes este, güey A ver si mi barquito se apura No, no puedo ¿Demasiado lejos? ¿Cómo que demasiado lejos? No, no puedo A ver A ver Disse A ver A ver Comercio entre competidores Está terminado Ok Comerciar O que dice Deberce O que dice Ok, pero quiero que esto se haga automáticamente Pues no que tenga que venir a mandarlo yo Pero bueno, cuando menos yo tengo una manera De conseguir algo de dinero A ver, hay que seguir creciendo Para cobrar Vamos a subir estas Que son las buenas Necesito la jabonera Esta, ay, ay, que bueno Trigo no hay Vamos a meter trigo Bueno, eso si me gustó Porque ya puedo venderle patatas a aquel wey Y salir de problemas cuando menos A ver, que es trigo Vamos a meter campos de trigo Ahorita que hay dinero, pues A ver Primero vamos a meter la calle Uy, me gustaría empezar a meter empedrados Pero No creo que sea momento No tengo demasiado dinero Ay, cabrón, que hice Ok, esto ya está funcionando Eso me agrada Faltan cerdos Ok Vamos a seguir metiendo aquí entonces A ver, producción porcina Como es que son estos weyes Ya No tengo, en serio Aunque me falta 500 No tengo dinero Ah, bueno Bueno, si no tengo dinero A vender patatas, ¿no? Carnal Bueno, el jabón también Bueno, cuando vean No estoy produciendo jabón Eso es bueno Ok, ahí entró algo de dinero Estaría a meter otra Pero no creo que vaya a ser buena idea Ay, es que Hasta que no descubra Cómo hacer bien la ruta comercial Voy a tener que estarle mandando Estarle mandando Este, manualmente Las patatas Este wey Está Led Bargood aquí Escuché la voz de él Bueno, parece que el mercado Todos tienen acceso Sí Ok Falta harina Falta trigo No me jodan Si están a full los del trigo Están a full los del trigo Y no, no más No Falta pasilga What Ah, son 5 3 puse Nada más No Ah, mierda Como estoy acostumbrado En el Action of Empires A darle espacio Y Y que me ubique La, esa cosa No, no tengo dinero A ver Un burst de dinero ahí Por favor Alguien cómpreme algo Alguien cómpreme algo Que se pueda producir Este wey Como se debe Ok Gracias Bueno Construye un astillero Se dice fácil Hacen falta Jabón Pero el jabón Ya estaba en a full ¿No? No, todavía no En serio Es neta Ah, pues si hice esto No hice la de jabón Wey Como soy de wey Un poquito 500 baros Va a ser necesario Ya sea vender algo Bueno, vendan un poquito de cosas Por favor Las patatas como van Wey, voy a ser productor de patatas Creo yo Porque Tengo un montón de mano De obrera Wey Y Y las patatas Si están muy bien rentables La neta A ver ¿Dónde están? Las papas O patatas No tengo dinero Mierda A ver Hagan una compra ahí De algo O vendan algo Necesitamos Esto Si o si Creo que voy a meter Más casitas Unos Tres Cuatro Cinco A ver Ahí se va llenando Bueno Bueno Para caminos Lo tengo ahorita Así que Cuatro What? No construí estas En serio Es neta Que no construí esas Ok Ya hay dinero Vamos a las patatas 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 Aquí Campos Ok Me agrada la idea De producir patatas A full Porque Aquel Me las va a comprar El Ok ¿Qué pasa? ¿Por qué está? ¿No les da el mercado Hasta acá? Sí Les llega bien Bien 83% Ah ok El Suministro de mercado Por lo visto Está un poquito lejos Esto está bien Están bien No sean mamones Aunque podría meter Otro mercado Sinceramente No es muy caro Pero necesito dinero Ok ¿Qué pasa? Porque esa música No me agrada Ok Ya subió la felicidad Otra vez Aquí ya empieza A escasear Pero bueno Vamos a meter Seguir con las patatas Lo voy a meter acá Porque quiero que vaya ahí Ahorita lo detallamos Vamos a ver En disminución What the fuck Pero por qué A ver Ok Parece que todos Están bien El licor Cierto Ok La de patatas Creo que Sí va a ser Necesaria Puta madre Es que esto No tengo manera De subirlo Estoy de guardada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me están atacando? Hay fuego Hay fuego No jodan Pues aquí En corto Están los bomberos No me chinguen Tienen cobertura Ahí los bomberos Sí tienen cobertura Toma te descuidas Y se hace un desmadre Granjeros Necesito más trabajadores También que lleguen Y el puto jabón Sigue sin haber Marica jabón Tengo todo menos dinero Vamos Vamos Ustedes pueden Vamos Ustedes pueden Vamos Apaguen ese fuego Por favor Acaso no es bueno Para las finanzas Puedenlo Buena Doce Me parece ser que Ahí queda Ay Bueno Necesito La de jabón Sí o sí A ver La de patatas ¿Dónde está? Patatas Sigue en disminución No manches Me interesa Me interesa que cubra La zona centro ¿Dónde están Estos güeyes? Soy capaz De aquí del centro Con tal de que Entre el jabón Ok Ok Vamos a aumentar A residentes Esta zona De acá Las granjeros Lo vamos Y tirando Más a las zonas De esas Pero aquí no entra Nada A ver Aquí tengo Estas dos No No entra Ahí ¿No? O sí No tengo Tengo que quitar Cuatro Ahí No Si la pongo Hasta acá No tienen Suministro Esos güeyes Que son los Que me interesan Está bueno Esto Está bueno Porque no sé Dónde meterlo O puedo meterlo Más para acá Y extender Esta zona De jabón No Cinco más Cinco 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 Un poquitín más Un poquitín más Mierda Casi Faltan Quinientos Bueno Vamos a cobrar Más impuestos Pues Porque Esto no se va a hacer Solito No Un poquitín más entero Joder, hazte por favor A ver, necesito más residencias de granjeros Bueno, ya sabemos lo que implica, ¿no? Que tengan cobertura de todos los servicios Porque si no Bueno, si tienen cobertura ahí, ¿cómo que no? A ver, un, dos, tres, cuatro Aquí me faltaría una Aquí ampliamos la calle Mierda Es que esta no se va a poder hacer si no Este necesita un burst ahí de A ver, vamos a ver cómo están las condiciones laborales El trigo Bueno, vamos a bajarlo Ahora creo que ya debería solventarse un poco, ¿no? Creo Ok, necesito Venderle patatas a aquel cabrón O simplemente ponerlo así, ¿no? ¿Qué era lo que necesitaba este güey? ¿Jabón? ¿Jabón? Yo soy el instrumento para descargar su juicio Esta convención te comprará todo lo que le ofrezcas Ah, ok, es que necesito un acuerdo con este güey Mándenle de todo Naturaleza Festividad no tenemos Inestabilidad Polución Vulgaridad Ok, esto es lo que menos debemos de tener Uf, todavía hay ruinas ¿Dónde? ¿Dónde? Si estoy buscando y no encuentro nada de ruinas A ver Yo no veo ruinas Material Me viene bien Ok Necesito que estos tengan cobertura en todos los lugares Aquí no tienen cobertura Esto me encantaría ampliarlo Pero necesito un artesano Y para artesano me falta mucho todavía Ok ¿Mete todo? Si Sale Este es el siguiente Jabonera Sí 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 Cierto Disculpa Disculpame Ok Aquí lo más seguro es que sea otra zona para mercado Porque ya están demasiado alejados Ok La primera cuadra del centro Me gustaría ya cuando menos meterle algún empedradito o algo Uf Es que no hay dinero En serio ¿Cuánto cuesta, ves? Trece Ok Ok Bueno, lo siguiente sí o sí va a ser jabón Hay que ahorrar para eso Voy a llevarle O hacer la misión de este cabrón Del ¿Qué dice esto? Dice Madame Cajina te ofrece una misión de entrega No es mucho Pero me lo haría encargado yo misma A ver De cajas No sé dónde Ok No me da muy buena espina a mí eso Ok No sé cómo venir siguiendo el barquito así con A ver Cajina No sé qué Todos los O sea, sí Claro Voy a ir cuidando a mi barquito Que creo De las cosas más valiosas que tengo Y que no debo perder por nada Pero por nada del mundo Tengo que perder ese barquito La madre ¿Hasta dónde está, pues? Ok Dice Un buen resultado Mamá Ah, cabrón Si tienes todo listo Para recoger la carga Sí Ok Luego Entrega las cajas ¿A dónde es? Aquí Y ya Pero mi barquito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso me caga, güey Perder el puto barco Y no saber dónde Mierda se va Tengo que hacer Este pinche mapa Más grande Creo ¿Dónde está? 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 Ok ¿Alguien más con quien Hacer tratos? Espero que no me ataque Ok Esto cuando menos Me va a dar un poco De dinero Para Meterla Al fin Meter la jabonera Creo que no hay Nadie Así que Echale turbo Ay No Sí, carna Ok Vámonos para la casa Barquito Vente para acá Y Al fin Tenemos jabonera Ay, ay, ay Bueno, bien Tenemos Muchos granjeros Demasiados Yo quiero meterlos A trigo Y chingaderas Reducción Porcina Ok Como la jabonera Está de este lado Vamos a empezar a subir Estas ¿Qué necesitan? Ok Hace falta Salchicha Es neta Joder Ok Faltan cerdos Ah, bueno A ver Las condiciones de trabajo Estos weyes Los vamos a poner Anormal Anormal Para que no se estén No, en cero Para que todo vaya bien Necesito más cerdos Por lo visto Creo que Ya por ahí Lo vamos a ir dejando No, no, no No, no Producción porcina Jabón A ver, ¿qué te hace falta a ti? Ok, esto no tengo Se supone que por aquí estaba, ¿no? Tractor de grasa Sí, sí que tengo A ver, vamos a meter otro Porque veo que nomás No ¿Qué me falta? No me digas que dinero Falta metal Mierda Bueno, cómprense un poco de metal No, aquí cuatro y cuatro Bueno A ver, nada más que tengamos algo de metal Y metemos esto Ok, me gustaría Sinceramente quiero meter empedrados ya Y dirán, ¿para qué? Lo que hace esto es que vaya más rápida la cosa Cuando menos en las primeras cuadras Esta también Estas que son de producción Entre más invertamos el dinero aquí Mejor, creo yo Eh, no, no, no No, ¿qué mierda hiciste? Ok, ya no hay Ya no hay piedra ¿Qué es esto? Ok, ya tenemos esto ¿Pero cuánto vale? Ay, ese güey Se me acabó el Espero que Vengan los ladrillos antes de que De que pase este Si no, ya valió Si no, ya valió ¿Qué quieres tú? El Emporium Exotic no abre sus ruedas Para solo a nadie ¿Sabes? Entonces voy a hacer rutas comerciales Con estos dos Mierda, ya no tengo dinero Y ya tengo los No, todavía no Mierda Bueno ¿Qué falta? Me va a hacer producción lleno ¿Qué es esto? Ah, de porcinos Mmm Me gustaría nada más subir esto Y ya dejarlo por ahí Uff, es difícil esto Que no se te vaya al carajo Todo ¿Qué te trae aquí, maestro? Ah, tablones Bueno Creo que Nuestro último encargo Es llevarle algo de tablones A este güey Ah, es que no están vendiendo Ok Yo creo que con 50 Que manejes Ya es bastante Y patatas Le voy a llevar las patatas A este güey Y ya con eso Algo me va a dar de dinero Bueno Creo que Ahí Por ahí vamos No vamos tan mal Ok Jabón 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 En serio Todavía hace falta jabón Pero el alcance Y la jabonera Ah, sí tiene un montón De alcance Ok Ok Ok, hay que llenar De estas Entonces Necesidad básica Ok Lo parece que es cerca Y ya está A ver Que se apure Este barquito Viene lento Viene lento El barco Vamos Me gusta como se disparan Esos Ok ¿Dónde era? Aquí Ahí está Garnal Te agradezco Tu colaboración Ahí nos vemos Bueno Bueno Bueno, parece que Ahí va la cosa Me encantaría subir esto Pero necesito mucho material Bueno A ver nada Vamos a ver la diplomacia Este cabrón ¿Qué pedos? Al agar Casi asegurado A ver Bueno Puedo solicitar La misión Posible Imposible Bueno Esta mujer Tendrá más misiones Para mí Sí Pero cada vez Me imagino Que van a ser Más difíciles Así que Yo creo Que lo vamos A dejar por ahí Agradezco mucho Tu tiempo Y como siempre Nos vemos En la próxima